Bueno, por otro lado, amigos, así está nuestro Perú. Bueno, ahora está en, ¿cómo se llama? En el Congreso de la República, un señor que es muy pituco, ¿no? Muy pituco, el señor Pedro de Olachega. El dueño de una fábrica de vinos. Vino a Tacama. Es re contra el pituco. Es ahora el presidente del Congreso. El presidente es re contra el pituco, ¿no? O sea, es dueño, tiene mucho dinero. Está el pituco este hombre que cuando era adolescente no le eran granos, sino granola. En los pies no le salían hongos, sino champiñones, imagínense. Este pituco no tiene médula ósea, sino médula ósea. Tan recota hasta su perro es pituco. Ladra así. ¡Uy, qué guau! Imagínense. Bueno, pues. ¿Y qué estuvo por ahí? Mercedes Arauz, no sé si la conocen, ella llegó a ser presidenta del Perú. Por tres minutos, no vamos a hablar. Muy poco. Pero bueno, quedó demostrado que la plancha de PPK, la plancha presidencial, fue la plancha más exitosa presidencial de toda la historia. Porque los tres llegaron a ser presidentes, ¿sí o no? PPK, Vizcarra y Mercedes Arauz. Pero una cosa muy cierta, Mercedes Arauz no robó. Puta, porque no le dieron tiempo. Al toque le quitaron la banda presidencial, ¿no? Bueno, eso es muy cierto. Bueno, pues. Pero un congreso impresentable, muy venido a menos, ¿no? Imagínense, ¿cómo se llama este congresista? Mamani, ¿no? Yo soy mamani, ¿no? La mano sas, la mano sas. ¿Qué es eso? Paletero, es feo, como esa cara. ¿Lo han visto? Es un guaco retrato con terno, ¿lo han visto? Yo soy cholo, pero eso es un abuso. Yaya, por favor, ¿no? Feísimo, ¿no? Es una cabeza clava con peluca. Autóctono, tú lo ves. No sabes si saludarlo o coleccionarlo, ¿sí o no? Por favor. Pero él se cree bonito, ¿no? Mamani, se cree bonito. Galán, se cree, ¿no? La mano sas. Es tan feo que cuando mamani corta la cebolla, que llora la cebolla. El otro día, a mamani se le perdió su DNI, ¿no? Su tarjeta de identificación. Y le encontraron un desagüe. Las ratas se comieron todo el documento. Ah, pero le dejaron la foto. Ay, miren. Puta, que más feo que eso. Dice que mamani cuando vino al mundo, salió su papá, salió el médico, ¿no? De la maternidad con los guantes ahí. Le dijo a su papá y mamani en el pasillo. Hicimos todo lo posible y la puta nació. Ahí está. Después, ¿qué más? Otro congresista. ¿Cómo se llama? Johnny Lescano, ¿no? Johnny Lescano, ¿se acuerdan de él? Uno cabezón, ¿no? Que también Johnny Lescano. Cuando el que mandaba esos whatsapp, ¿no? Pornográficos, eróticos, una periodista, ¿no? Una cabeza enorme cuando se ve peluquero le juegan por metro cuadrado. Y los cabezones, ¿no? Pero con esta actitud de estar mandando whatsapps a las periodistas, estos whatsapp divinosos, pornográficos, eróticos, demostró este congresista que es un hombre que ha rehecho su vida, ¿no? Y la ha rehecho bien, ¿no? Bien cabezón este señor. Bueno, ¿quién más? Yesenia Ponce, otra congresista allá. Mira, escucha, que lo peor, no sabía, no sé, en qué colegio estudió. Dicen, no, yo pasé por el colegio, carajo, pero no entró, ¿no? O sea, pasó de largo. ¿Y se acuerdan de usted de Héctor Inbecerril o no? Héctor Inbecerril, ese es otro. Vamos a ver qué cosa diría don Héctor Inbecerril en esta noche. Buenos días, amigos. A todos nos saluda Héctor Inbecerril, congresista de República, defensor de la jefe y lideresa Keiko Sofía Fujimori, porque el presidente Fujimori es una presa política. Está presa por culpa de los caviares y los comunistas, el fiscal Vela, el fiscal Pérez, el juez Carguacho, estos tres, estos tres, su madre que ha hecho que ella está presa. Sin embargo, el presidente Fujimori ha mandado una carta para que se amiste Keiko con Kenji, para que se amiste la Peppa Pig con Pikachu. Entonces, nosotros le llamamos a Luciana Ponce. Le llamamos a Luciana Ponce. Usted dice que es una bruta. ¿Cómo es posible? ¿Es congresista de República? Vamos a hacer unas preguntas de cultura general. ¿Cómo es posible que no conozca a ningún compañero de colegio? Muy fácil, dijo ella. Lo que dice que mi compañero de colegio se fue en un viaje de promoción al Triángulo de Bermudas y desaparecieron. ¿Cómo es posible que diga eso? Vamos con preguntas. ¿Quién está más lejos? A ver, ¿quién está más lejos? ¿Canadá o la Luna? Ella dijo Canadá. ¿Cómo? Sí, porque la Luna la veo. Una bestia. Geografía. Vamos con química. Química, que es H2O más CO más CO. Ella dijo agua y coco. Una mula. No es posible. Es de Luciana Ponce. Vamos con preguntas. Historia. Historia. ¿Quién fue María Parado de Bellido? Bueno, si fue una drogadicta, murió de sobredosis. Claro, claro. En mi libro dice que murió por heroína. Una mula, una bestia total. A ver, vamos a aritmética. ¿Cuáles son las cuatro operaciones principales? Las cuatro operaciones. Dijo, linoplastía, liposucción, liposucultura y culo. Qué verdad. Una desgracia. Vamos con lenguaje. Que es onomatopeya. Dijo, ah, con un negrito chinchado, está en la pista, viene un camión, grita, onomatopeya. Sí, muchas gracias, muy amables. Con el congresista Héctor Imbesarrín. Bueno, pues, son algunos personajillos que están ahí, por ahí, deambulando en esta oportunidad. Bueno, pero hay cosas que en Perú todavía están un poco difíciles, ¿no? Bueno, ya el presidente, ¿conocen al presidente de Fujimori o no? ¿Se acuerdan o no? Esa dupla que se ha comprado y dicen, ¡Soy inocente! Buenas noches, amigos. No, todos mis amigos peruanos. Aquí en Canadá. Gracias. Y yo terminé en Canadá también. Pero allá, en Lima. Maldita sea. Bueno, estoy preso. Y ahora está saliendo un solo bonito en Lima. Estoy así en el patio, así tomando, bronceándome. Pasó un policía. ¿Qué hace el presidente de Fujimori? Aquí robándole unos rayitos azules. Usted siempre trabajando a toda hora. Bueno, tantos recuerdos. ¿Cómo olvidar esos juicios en la base naval? Salía el fiscal y salía yo. Nos gritábamos de todo. Rateros, coimeros, sinvergüenza, corruptos, basuras, conchetos. Llegaba el juez. Bueno, una vez que ambas partes se han identificado plenamente, pasemos a la audiencia. Eso era todos los días. Desde aquí me saludo a mi hija Keiko, que también está en Canadá. Somos canadienses. Increíble. Oye, yo no sé cómo posee Canadá y estoy libre. Bueno. Entonces, está muy gorda Keiko. Tiene que hacer. El otro día Keiko se fue al restaurante Papi Chulo y dijo, dijo Keiko, traigame un lechón. Y entonces vino ahí y dijo, ¿y usted venía a comer o a buscar pareja? ¿O qué pasa? Tiene que hacer algo. Oigo, está muy gorda la Keiko. Un mil nalgón a la Keiko. Está tan botona la Keiko que una pulga para pasar una nalga a la otra para peaje. No es mucho. Están muy gordas las Keiko. Pero bueno. ¿Se acuerdan de mi amigo Vladido? No, Vladimiro Montesinos. Pucha, Vladimiro era tremendo. Dice que un día el hijito de Vladimiro, Vladito, llega del colegio. Papá, papá. El colegio del profesor dice que tú eres un mafioso. ¿Qué vas a hacer? No te preocupes, hijito. Ese asunto lo voy a arreglar. Ya, papá, le dijo el niño. Pero que parezca un accidente. Pucha. Era de locos, ¿verdad? ¿Qué será? Era de aquella época. Dice que Vladimiro era tan bravo. Tan bravo era este, tan bravo era este Vladimiro. Que dice que él tenía, por favor, él tenía todo, tenía controlado. Era la inteligencia en Perú. Pucha, que es de contra, bravo. Vladimiro dice que un día un grupo de egipcios se encuentra una momia, ¿no? Pucha madre, ¿qué hacemos con estas momias? Pucha, mil, mil, mil años. Se lo llaman al museo de egipcios. Querían saber quién era esta momia. Se lo llaman al museo egipto. Bueno, déjanos, ¿cuánto lo dejamos? Déjanos seis meses la momia. Bueno, ¿qué averiguaron después de seis meses? Bueno, que esta momia se llamaba Nefertiti. Nada más, sí, esta momia muy vieja. Se llevan su momia al museo de Londres. Déjenlo un año, pase el año. ¿Qué averiguaron? Efectivamente se llamaba Nefertiti y vivió cinco mil años antes de Cristo. Nada más, no podemos averiguar más. Esta momia es muy antigua. Pucha madre. Se dio su momia a la NASA. Ahí la última. Déjenla dos años la momia. Los egipcios le dejan la momia. Regresan a los dos años. ¿Qué averiguaron? Que se llamaba Nefertiti, vivió cinco mil años antes de Cristo. Era amigo de Osiris, de Isis. Una vaina así. Nada más, nada más, no averiguó. Esta momia es muy antigua. Pucha, los egipcios le recontra. Se dio su momia al sin de Montesinos. Tiene su momia. Se dio Montesinos. Dijo Montesinos, ya, déjala acá, no marcha la momia. Yo me cargo de todo. Queremos que averigüe datos de la momia. Tranquilo. Usted dirá, ¿cuándo regresamos? ¿Es un egipcio? No sé, de acá. No lo sé, después de amor, es una tarde. Pero si ha estado en Egipto, ha estado seis meses, en Londres un año, en la NASA dos años. Sí, tres de la tarde, botan su chanchito. Llegan los egipcios a las tres de la tarde. Montesinos tenían todos los datos de la momia. ¿Cuántos hijos había tenido, nietos, bisnietos? Le había torneo con Desfortiti, con la Tigresa del Oriente. Pucha, que tenía RUC, tenía TADN y todo, tenía de la momia. Entonces, impresionaron los egipcios. Pero, ¿cómo lograron este milagro? Y Montesinos dijo, bueno, me coció un poquito de trabajo, pero al final la momia habló. Pucha, era terrible, quiero decir. Muchas gracias, amigos. Soy inocente. Gracias. 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 Gracias.